puedan jugar, hacer sexo con niños y con niñas. Me parece asqueroso, me parece execrable. Y por otro lado, me parece una hipocresía, porque se están negando a que se haga una comisión de investigación, que ahora quieren crear una comisión de expertos. La izquierda no quiere que se investigue, sino quiere crear una comisión de expertos. ¿Para qué? Una comisión de expertos, ¿para qué? Me parece una hipocresía, porque si fuera al revés, en general toda la política es hipocresía, y muchas veces esto depende del bando que esté gobernando. Pero me parece que si esto hubiera sido en una comunidad gobernada con la derecha, la izquierda progresista esa que sale ahí, donde la vicepresidenta cada vez que tiene la ocasión va a un acto público con sus hijos cargados a la espalda o al pecho, parece que es la única mujer que hay en España trabajando. Si esto fuera al revés, ¿qué estarían diciendo? Madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que el otro ya decía en unas declaraciones en Telecinco, que lo primero que haría su gobierno o su gabinete sería crear una ley que protegiera a los menores, no hay que proteger a los menores. Ya tiene la ocasión de que su vicepresidencia tome cartas en el asunto, y que se deje investigar y que se deje saber qué es lo que ha pasado. Entonces, insisto, me parece, todo lo que tenga que ver con niños y con menores, me parece absolutamente repugnante. Pero ¿os habéis fijado que en la situación?